La se utiliza como para competir, para hacer competiciones, ¿cómo? Eso porque viene un principio de los canarios, con lo que se defendía. Tenían, llamábamos el garrote, porque antiguamente la ley la hacía dos personas en un rato, trataban una cosa, y entonces si se defendía uno, decía, había que bajar. Y luego, en muchas cosas, el garrote se usaba, porque si venían a abusar, era el arma que había para defender.